bueno mi gente de youtube aquí de nuevo la hora de guitarra ya ustedes saben déjame cerrar la puerta aquí un momento ya ustedes saben esto es en vivo hoy venimos con lo que son los billines los billines o secuencias les voy a enseñar el billín de do billín de billín de re les voy a enseñar tres billines el de do el de re y el de mi entonces esto es para que lo practican ya en casa para todos aquellos que están comenzando ahora en armonía en eso ehh ehh entonces para que practiquen esas armonías entonces comenzamos aquí en el tono de do déjame bajar la costura ehh aquí en el tono de do luego pasamos a la menor luego re séptima no angute la menor ehh re menor y sol set entonces do decimos que do la menor re menor sol set la esa es la secuencia de do mayor o el billín de do mayor que son esta compuesta por cuatro cuatro acordes ehh do que es el tono base la menor que es la 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 que es la si se puede decir la quinta la quinta no la 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 sería la la sexta no sé déjame verla do do mi fa do la ok la sería la sexta menor de do do entonces re menor sería ya la la segunda segundo tono de do partiendo de do y sol séptimo ya sol sería la quinta termina siempre con la quinta del tono fundamental tienen que fiarse mucho en cuenta de eso ok el primero pasa de do a la entonces la viene siendo la el tono de la viene siendo la quinta la sexta de do la sexta de do bajando así do la re menor sol entonces ya no sabemos lo que es vivir de do ahora vamos a subir la secuencia a re al tono de re es lo mismo son los mismos intervalos eh que se utilizan para el color entonces decimos que re le subimos un tono entero a le subimos un tono bueno esto es en vivo hay una hay una camaquita la tengo que conseguir aquí si 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 ya tu podrás que viene aquí deja la pa' ahorita oye esta se va abriendo tu deja la pa' ahorita no pues bueno seguimos decimos re si menor le subimos un tono le subimos un tono a la menor que va aquí le subimos un tono entero entonces decimos si menor eh a ver ok ok si 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 la quinta Como decimos eh de cada de re que viene siendo la sostenida la sostenida no me gusta eh viene siendo la séptima, que sería entonces la cuarta cuerda en el segundo y la segunda en el segundo, ahí también, sin pisar la tercera porque ahí lo que queremos es darle la séptima a la o si no sería la normal con el sol si ustedes se fijan, en esos dos la, la séptima, hay un par de variaciones en el sonido hay uno que suena más abierto, que es ese que es la cuarta en el segundo traste y la segunda en el segundo traste también pero si pisamos el otro séptimo de la, que sería con el sol ahí, con el dedo chiquito suena como más cerrado, suena más cerrado el sonido que da eso bueno, esa es la secuencia de re o el billín de re ahora vamos al de mi que sería así entonces le subimos entonces todo a un tono ahora pasamos a mi como ustedes saben, que mi es medio tono hay que seguir los intervalos de un tono entero porque ya vamos a dejar dos a re, que son tonos enteros ahora debe de pasar a dos normal lo que vamos a hacer es pasar a la sexta de mi de mi tonal que sería do menor sostenido entonces decimos que mi luego pasamos a fa menor y si séptimo también podemos hacer el si séptimo aquí abajo con cejilla que sería como el la séptimo el la séptimo el la séptimo como es el la séptimo que es aquí en el segundo traste la cuarta y el segundo y la segunda cuerda sin pisar la del medio la tercera con cejilla en el cuarto traste el dedo 3 en la cuarta cuerda cuarto traste y el dedo 4 en la segunda cuerda cuarto traste también ese otro si séptimo con cejilla pero el si séptimo normal se encuentra ubicado aquí dedo 1 en la cuarta cuerda primer traste dedo 2 en la quinta cuerda segundo traste dedo 3 en la tercera cuerda segundo traste y dedo 4 en la primera cuerda en la primera cuerda segundo traste ese es un si séptimo que suena abierto con los bajos anchos y lo damos con cejilla sonaría más errado bueno hay que fijarse mucho de eso en la música de los sonidos bueno ya con esto eh lo damos a ver